Eres una comelona, una bad party, una mala mala, eh Tiene cara de revista, dice nos rompe un plato Giorgio Meliano Giorgio Meliano Joel, what like with Michael Live Music, International Guay Si tu abusas, prepárate que a ti te va a mirar Blah, 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 blah Si tu abusas, prepárate que a ti te va a mirar Uh, na, 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 na Uh, na, 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 na Giorgio Meliano, Shade Dance Alquila Botando ferros por la boca como Godzilla Uh, na, 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 na Giorgio Meliano, Shade Dance Alquila Blah, blah, blah Uh, na, 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 na No, no, no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No podré confiar en una bandida Conocida y a la vez desconocida Yo busco solución pero a esto no hay salida Estar contigo es una cosa perdida